Empezar este video con una noticia que sé que a los fans de Outlast les encantará, y es que Red Barrels ha anunciado y presentado Outlast 2, la segunda entrega del título de terror y supervivencia que llegará en el próximo año a Playstation 4, Xbox One y también para PC. Este anuncio ha venido acompañado de un pequeño trailer que propone viajar a lo más profundo de la mente humana y a conocer la desesperación y la fe ciega, así como poner al límite nuestra cordura. Este nuevo Outlast 2 será la continuación de uno de los títulos más populares de los últimos años. Esta vez la aventura presentará nuevos protagonistas y una nueva ambientación, algo que deja ver el pequeño trailer que están viendo ahora mismo. El título de velocidad Need for Speed llegará el próximo día 5 de noviembre a Playstation 4 y Xbox One, y esta vez EA ha lanzado su video de lanzamiento. No olviden que este título está desarrollado por Ghost Games para EA y la versión para PC se lanzará en el próximo año, 2016. En esta semana se ha anunciado que Alien Isolation The Collection ya está disponible en Xbox One, Playstation 4 y también para PC. Tal y como su nombre indica, incluye todos los contenidos descargables y una pequeña expansión en la que reviviremos los hechos de la primera película, montados en la Nostromo. Alien Isolation se puso a la venta en el año pasado tanto para las consolas Next Gen, como también para las consolas de la pasada generación. Además de PC, claro está. Insomniac Games ha mostrado un video de la jugabilidad de Ratchet & Clank, con motivo de la Paris Games Week, que se celebró en esta semana. Como ven, el video se centra en una sección de Clank, el compañero robótico de Ratchet. Este título llega a PlayStation 4 con motivo del estreno de su película de animación. Llegará en exclusiva para PlayStation 4 en la próxima primavera. Doca ha anunciado que Sid Mayer Civilization Revolution 2 Plus, la secuela que ya fue lanzada para móviles y tabletas, saldrá el 3 de diciembre para PlayStation Vita. Esta será la primera entrega de Civilization que será optimizada exclusivamente para la PC Vita, aprovechando el control táctil de la máquina de Sony. También esta versión ofrecerá tres líderes japoneses, una unidad japonesa inédita y cinco escenarios adicionales. Pokéntournament, el título de lucha que llegará próximamente a la Nintendo Wii U, ha recibido un nuevo jefe final. La llegada de este nuevo jefe final representa una sorpresa, ya que se trata de una forma que es como diferente de este clásico Pokémon legendario. Todavía no se sabe si será exclusivo de Pokéntournament o si aparecerá en próximos títulos de Nintendo.